Red de Agencias Basile te ofrece el doble de suerte, porque gratis con tu apuesta acumulas puntos y los canjeas por premios. En Rincón te esperamos en calle Gamboa 1420, con la mejor atención, promociones y pago de premios al toque. Busca las agencias con nuestro logo rojo y comienza a ganar. Red de Agencias Basile, el doble de suerte.